Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Ecopetrol informó que por tercer año consecutivo la refinería de Barranca Bermeja obtuvo un desempeño operativo sobresaliente tras un mejor aprovechamiento de los crudos. Así lo expone el gerente de este complejo industrial ingeniero Orlando Díaz Montoya. Durante este periodo la refinería de Barranca Bermeja y por tercer año consecutivo ha presentado resultados sobresalientes destacándose entre ellos la generación de caja positiva. Destaca el Ejecutivo el aporte de la refinería a la producción de combustibles en el país con iniciativas operacionales que permitieron reducir el contenido de azufre en el diésel. Igualmente como un hecho trascendental en la historia de la refinación y el abastecimiento de combustibles para el país la refinería contribuye de manera significativa en el aseguramiento de la calidad de los combustibles particularmente del diésel con menos de 15 partes por millón de azufre versus la normatividad vigente de 50 partes por millón y en el caso de la gasolina con una reducción de más del 50% en la especificación de este combustible de más de 60 partes por millón a menos de 150 partes por millón que viene entregando actualmente. La refinería cargó 221 mil barriles de petróleo por día y logró mantener una generación de caja positiva.